quieres enviar tu archivo con fuentes y tipografías pero aparecen errores no le aparece la tipografía a la otra persona yo te voy a mostrar cómo enviarlo y te voy a mostrar cuando lo abren cómo les va a aparecer y no tendrán ningún problema con la tipografía o fuentes de tus diseños esto es por si lo quieres enviar en pdf o para imprenta esto te va a ayudar muchísimo ya que ellos no tienen tus tipografías y así tú y ellos podrán trabajar con tus diseños de manera óptima para iniciar les voy a enseñar este ejemplo yo hago estas portadas para mi blog de frases y aquí bueno podrán ver el diseño lo primero que tenemos que hacer es ir a compartir entonces le vamos a dar en este momento en descargar y en pdf para impresión listo le das en descargar listo ya que descargaste tu archivo lo arrastras a illustrator entonces te lo va a abrir y va a pasar esto esto es lo que le pasa a muchos que no tienen las fuentes aquí dice el documento no contiene las fuentes con las que tú hiciste el diseño para que lo puedas editar porque ese diseño que existe en campo ya que ya te lo está dejando editar por eso te está pidiendo las fuentes por si quieres cambiar el texto pero como no las tenemos pues bueno le vamos a dar cerrar y se ve así si tuviéramos las fuentes se vería exactamente igual esto les pasa a muchos y en un momento más les voy a enseñar cómo lo tienen exportar para que no les pase esto ahora les voy a enseñar cómo lo tienes que exportar si lo vas a mandar a imprenta o a otra persona que tú sabes que no tiene la fuente de tus de tu diseño entonces para que el programa no se lo pida o cual momento que lo quiera abrir para mandar a imprenta a impresión no lo no se lo pide no marque error y salga todo mal el diseño como aquí les mostré que lo abrimos que no detecta las letras lo que tú tienes que hacer es igual compartir descargar y igual le vamos a dar pdf para impresión el mismo pero con la diferencia de que vamos a poner aplanar el pdf aplanar el pdf lo que hace es de que ya no te va a dejar editar los elementos eso es muy bueno para este tipo de casos de que no quieres que te editen tu archivo tú quieres que te lo que lo impriman tal cual tú lo mandaste y eso incluso evita errores de la imprenta que no tengan la fuente como les acabo de mencionar o se mueva algo entonces lo manda pero óptimo para impresión aquí lo dice entonces vamos a descargarlo y les voy a enseñar la diferencia listo ya que lo tienes ya se exportó como les mencioné lo abrimos en illustrator y podrán ver el diseño no se puede editar los elementos no se pueden editar los elementos como este es el mismo archivo en pdf la diferencia es que uno está aplanado es decir todos los elementos están homologados en uno solo como una sola imagen pero con las características y configuración para imprenta así que con este tip puedes combinar los dos programas tanto canva como illustrator puedes editar tus diseños de illustrator o puedes exportarlo de la manera óptima ya sea para editar o ya mandarlo directo a imprenta y no tengas ningún error ni queja por parte de la persona o el proveedor que te va a hacer la impresión de tu trabajo pero te haya ayudado hasta luego